Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Julio Soler Mendoza. ¿Su función aquí en el taller de Jerez? Representante del taller que tiene el Centro Cultural José Martí. Bien. ¿Hace cuántos años es usted el representante? 29 años escasos, pero 29. ¿Y usted hace cuánto que conoce el ajedrez Vaya? Bueno, el ajedrez aquí en el centro tiene desde 1980. Entonces, antes que yo, pues a otras personas. ¿Y usted a qué edad empezó a jugar ajedrez? Bueno, eso de jugar, pues está por verse, porque sigo sin jugar. Ahí muevo las piezas, pero nada más. ¿Pero de eso ya hace cuánto? Sí, claro, ya tiene su rato. Por ejemplo, como dicen, para mover piezas, verán que aquí hay casi 30, será como 35. Muy bien. ¿Y sobre el club? Bueno, el taller, taller de ajedrez, ¿qué nos podría decir? ¿Los horarios? Ah, bueno, el taller empieza de hecho a las 10 de la mañana y termina el cuarto para las 5 de la tarde, por 17 horas. ¿Y aquí la gente luego ve que usted da clases? ¿Usted da clases en sí o nada más es cuando...? Bueno, claro, al alcance, trató de orientar lo mejor posible. Y aquí la entrada, los que no conozcan el club, ¿cómo se maneja? Se les admite y vienen, juegan o preguntan, se les contesta, ¿cómo le dicen? Pero la entrada al taller es...? Gratuito. Es gratuito. Muy bien, pues, ¿algún otro comentario que quiera invitar a usted a las personas a que vengan? Como comentario, ya dijimos, tenemos la puerta abierta para que guste venir. Muy bien, pues. Y para terminar, ¿nos podría mandar un saludo a ajedrez de mente? ¿De mente o de mentiras? No, pues, que ojalá y la gente viniera para fomentar más el ajedrez. Muy bien, pues. Muchas gracias, don Julio y buenas tardes.